Pedro y Juan Subieron en el templo llamada Hermosa Allí había un paralítico pidiéndonos Pedro y Juan mirando para él así Entonces, amor, no tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy El paralítico miró para él desesperado Esperando que él le diese una moneda Pero Juan mirando para él así Entonces, amor, no tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy En nombre de Jesús, levanta y anda Y el paralítico entonces levantó Salió saltando y glorificando El nombre del Señor A donde hay ungido poder Entre ellos hay las puertas que abren Para que no obedece Abro pensión Dios y estén de la mano Y el milagro acontece Música El paralítico miró para él desesperado Esperando que él le diese una moneda Pero Juan mirando para él así Entonces, amor, no tengo plata ni oro Más lo que tengo, te doy El nombre de Jesús, levanta y anda Y el paralítico entonces levantó Salió saltando y glorificando El nombre del Señor A donde hay ungido poder De ellos hay las puertas que abren Para que no obedece Abro pensión